Lo voy a llenar todo, después le voy a hacer una mesa para que quede un damasco y después le ponen otra capita. De tu jardín al mercado. Es el nombre de un seminario gratuito que explica los principios de agricultura orgánica y mercadeo. Aquí los asistentes podrían encontrar más de un beneficio. El primero sería comer más fresco. Estamos nosotros promoviendo agricultura sin el uso de químicas, entonces pues están comiendo más limpio, sin químicas. Y otro beneficio es que se han ayudado comercializándolo localmente para ayudar a la economía de la casa. Las dudas son muchas. ¿Con las cajas de los huevos? Sí, esas las cortan, las pueden separar y se usan como macetitas, pueden usar esas. Pero aquí se aprende cómo desde su jardín podría sembrar y cosechar sus propios alimentos. Les voy a dar unas etiquetas para que anoten qué sembraron ahí. No se necesita de muchas hectáreas. Podría convertir el patio de su casa en una pequeña huerta. Y viene la semilla de color pintada de rosa, trae un fungicida, no es bueno. La época de cosecha de lo que es el Valle de Texas, por el tipo de suelo que tiene, es a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Realmente es una temporada que viene finalizando como a finales de junio, julio. Para los asistentes, representa no solo una alternativa para ganar dinero, también la mejor manera de ahorrar y consumir comida orgánica. ¿A estos chiquitos? Y esta es una de las mejores formas en las que tú puedes, es una de las mejores opciones que tú tienes para conectarte con la naturaleza. Es un poquito caro la comida orgánica, los vegetales, las frutas y todo. Entonces, ¿y qué mejor que empezar tu propio jardín? Los beneficios de comer tú en tu casa cosas que tú siembras, pues obviamente es que no van a tener ni químicos, ni conservadores, químicos que le echan las compañías. Y yo pienso que eso es el mayor beneficio. Y además, pues el gusto que te da de que te estás comiendo algo que tú produciste. Estos cursos son gratuitos con el objetivo de generar comercio local. Pues los invitamos para que nos visiten, para que se informen. Realmente te repito, no necesitas grandes espacios. Aquí estamos haciendo una pruebita realmente de lo que se sembró. Entonces, bueno, todo empieza desde pequeño, ¿no? Si está interesado puede comunicarse al 956-355-0698. Mayra Galván, Noticiero Telemundo 40.